hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal estás presentando un tutorial para descargar el prevolution soccer 2018 con emulador así es las aplicaciones que vamos a precisar serán estas mega 7 zeta 7 7 7 disculpen y la psp van ahora mismo a la play store y van a encontrar van a encontrar a las dos son totalmente gratuitas miren disculpen si este vídeo se va a ser largo es que bueno sea es mi segundo tutorial y quiero que esté bien explicado no y como dije como dije al principio es importante que se queden a ver todo el vídeo completo para que así sabrán todo lo que ser porque mínimo error y ya no les va a dejar y atención también el espacio que precisan fijate ya tu celular mínimo un chico con 28 y también estas 7 y ahí es totalmente gratuita una vez que tenemos las dos saben que van a hacer van a ir al link en la descripción que yo dejé del vídeo van a ir a la descripción que dejé el link de las descargas se van a descargar la sabe data primero o bueno las dos que quieran una vez descargado los dos archivos o sea está van a ir al es file explorer que eso esa también esa aplicación también la tienen que tener así que ya se la descargan pueden pausar el vídeo obviamente y después de seguir viéndolo se descargan el es file explorer que también es gratis en la play store y muy bien una vez descargado vamos a hacer esto vamos a ir a a este a este lado y les va a aparecer esta carpetita que se llama amiga ustedes van a entrar y les va a parecer mega download van a ir y va a aparecer esta carpeta que se ve 18 y esa es la sabe data o la 6 data como le quieran decir pero aquí como ven dice extraer no 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 vamos a extraer aquí para eso tenemos esta aplicación el 7 vamos a ir bueno vamos a a tocar ahí vamos a elegir vamos a buscar la carpeta donde diga mega aquí mega mega download van a tocar acá y van a ponerle ok sin embargo van a tocar ahí y algunos me dirán y por qué por él es flor no es porque bueno está como bloqueado algo de eso no me acuerdo muy bien yo seguro el tutorial que vi y bueno entonces está hay que extraerlo por acá de por algunos un minuto menos de un minuto más o menos por ahí y ya está una vez hecho eso que van a hacer van a poner cerrar van a poner cerrar van no seguir no toquen nada a claro claro luego de esto ustedes van a salir van a ir a la file explorer no cierren ninguna ventana y les va a saltar esto psp psp que significa o sea es la red o sea la psp lo que van a hacer van a entrar aquí a los archivos y van a ver todo que van a hacer con esto van a tocar lo van a tocar aquí en más van a poner esperen van a poner no van a tocar psp van a tocar copiar acá de este lado pero ya bueno había hecho algo mal así que bueno van a tocar psp van a poner copiar ahí el costadito abajo y lo van a pegar ahí y bueno que van a hacer o sea usted cuando se descarga la psp no entren todavía es bueno aquí es usted lleva sólo le va a cargar y todo a mí me dice esto porque yo ya la tengo esta carpeta y bueno ustedes solamente la pegan y bueno entonces qué pasa una vez pegada eso bueno si ya se descargaron la carpeta hizo van a van a dejarla donde está así nomás o si quieren pueden pueden ir a mega download o sea yo ya no la yo ya no la tengo porque la borré porque o sea ya no la preciso y que van a hacer o sea le va para estar acá hizo y le va a aparecer una carpeta así como pues ustedes no la van a extraer nada o sea sólo la tienen que dejar ahí o si quieren pueden ir a al archivo psp el anterior y van a ir a game y la pegan ahí como yo hice acá bueno una vez hecho eso lo que van a hacer de cerrar estas dos ventanitas van a ir a la psp yo tengo la psp gol también la psp gol si vale plata sobre las carreras pero bueno les recomiendo descargársela por por play store la otra la común y bueno y le va a saltar van a ir a así les va a aparecer ustedes no van a lo que van a hacer es ir yo abuelo pérez pérez bien 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 lo que van a ir es le va a aparecer esto así van a buscar van a buscar la carpeta donde diga psp en un montón de cuadraditos va a aparecer van a buscar la carpeta y van a ir luego psp van a ir a game en game les va a aparecer esto o sea esa otra bolseta no es un juego que yo me cargé que bueno este tutorial les va a servir para sacar un montón de juegos porque es lo mismo y bueno espero estamos con el peso le va a saltar esto casi entonces que no ser lo van a tocar y está ya tienen el juego pero pero si quieren tener les voy a ayudar en algo para que ustedes se den cuenta si el juego va bien o mal tienen que poner acá no saltar efectos van a tocar aquí en su móvil tiene que proceder un van a para ir para atrás del teléfono móvil no del juego entonces van a ir ajustes del juego van a ir a modo y en vez de poner dibujado por buffer van a poner saltar efectos van a dejar todo así como lo tengo yo bueno ya les viene así algunas cosas el sonido está esto ya lo dejamos así y en controles en controles para que le vaya lo más cómodo van a dejarlo así como tengo yo así los botones grandes así aquí pueden arreglar el tamaño el r el cosito acá que lo tengo yo moviendo ahí lo van a dejar ahí donde lo tengo yo el l ahí donde lo tengo yo las flechitas también y bueno todo básicamente tómense tiempo para dejarlo y bueno nada más ok y listo van a lo que van a hacer es entrar al juego obviamente y van a ver todo lo más todo lo que tiene hay cosas que no están todas actualizadas al 100 así que bueno vos mismo lo puedes editar acá no y bueno vas a ver un montón de cosas que tiene uefa champions copa libertadores al principio es decir hoy me pasan ganando pero es porque te tenés que acostumbrar con los controles y bueno nada más espero te haya gustado el vídeo ya sabes que si te gustó me podés dar un like y suscribirte si no estás suscrito compartir el vídeo en las redes con tu madre pero ahorita con cualquiera bueno mi segundo tutorial espero me apoyes con todo ayudarme con los likes para saber que si te gustó decime en los comentarios y si fue de tu admiración si fue entendible y bueno hasta la próxima amigos